Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Undisputed y bienvenido a la que va a ser la primera Rankings Online de las que suba en el canal, ¿no? Os tengo que decir independientemente, bueno, a que os agradezco en el alma el apoyo que están teniendo todos los vídeos. Es que es un tópico, pero no va a pasar un nuevo vídeo sin que yo os haga referencia a esto. Está siendo una verdadera locura y yo os lo agradezco en el alma, ¿no? Entonces, pues, yendo a la materia que os quería comentar, de momento, ¿vale? Y dejando a un lado el comentario que os hice ayer, os hice antes de ayer y que os haré en vídeos venideros. Dejando a un lado el tema de que el récord ahora mismo sea más o menos importante para cada persona, os tengo que hacer referencia y sincerarme con ustedes porque me estoy topando con un nivelón en el online que no es ni medio normal, pero un nivelón que ayer, bueno, igual que he jugado varias partidas que os dije y además, sí, os lo comenté ya, que algunas se me habían caído por problemas del juego, otras se me habían lagueado hasta el punto de que no tenía la inmediatez de los golpes que yo enviaba o recibía, ¿no? En fin, he tenido muchos problemas de conectividad y fruto de ello, pues, he perdido ya varias partidas. Pero otras las he perdido también, igual que, no voy a hacer referencia a las que he ganado, ¿vale? Pero he perdido una, por ejemplo, ayer, perdí una contra un Terence Crawford que ese tío era una máquina, era una mardita máquina, horroroso, pero es que no sabía cómo ponerme en contacto con él. Si hubiese encontrado la manera, le hubiese felicitado, porque aunque al principio le aguanté bastante bien el tipo, yo jugué, digo, mira, voy a probar a Sugar Ray Robinson, pero es que me meó, perdonadme la expresión, pero es que me meó con todas las letras. Fue un verdadero espectáculo ver a ese hombre jugar. Y bueno, oye, independientemente a que me ganase, lo disfruté, lo disfruté como un niño chico y la pena fue que me puse a jugar bastante tarde y no podía grabar tampoco con micro toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, independientemente a eso, vamos a ir ya al turrón a ver a quién nos encontramos y a ver a quién seleccionamos. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a abordar el reto que Mark mandó ayer o antes de ayer, no recuerdo la fecha del vídeo, lo vais a ver por ahí, lo he señalado bien a la primera, lo envió Ricky Jay en su canal a la comunidad de Undisputed. Abordamos el reto, vamos allá y os explico. Básicamente, bueno, me he metido en vez de un arranque en una partida rápida online, ¿no? Normal, una partida normal y al uso. ¿Cuál es el reto que él lanza? Él dice que, por favor, la gente se grabe jugando con Eddie Hall, ¿vale? Eddie Hall, vamos a buscarlo, para los que no sepáis todavía quién es. Qué pesado. Aquí está, Eddie Hall, ¿vale? Una media de 72, bastante equilibrado por lo general, pero tampoco destaca en ningún punto en concreto de sus atributos. Que la gente se grabe, suba una partida y trate de ganar simplemente con Eddie Hall, que al parecer esto es algo imposible. Yo, como este tipo de retos, pues me han molado siempre, lo voy a intentar. Entonces, pues si os parece, vamos al lío y a ver contra quién jugamos. Aquí lo tenemos ya. Bueno, básicamente estamos hablando de un bicho de 300 libras con 1.90 de esta altura, bastante envergadura como estamos viendo. Y no sé, no sé, me da un poco de pánico. Ah, contra un Yu. Bueno, esto promete cada vez más, ¿no? Si difícil es por lo visto ya de por sí jugar con Eddie Hall, contra un Yu Luis no me quiero ni imaginar. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Pues en lugar de fajarme, al principio voy a ir con mucha paciencia. A ver si soy capaz, porque soy muy dado a buscar la guerra. La guardia tiene un filichel, las manitas pequeñas, las manitas pequeñas y la cabeza grande, me va a reventar. Pero bueno, hemos venido a disfrutar. Uf, es lentote. Es muy lentote, de hecho. Venga, venga Ricky, que te tengo que dejar en ridículo. Venga, vaya, vaya, poquito a poco. ¿Os imagináis que gano la partida a un Yu Luis con Eddie Hall? No, yo tampoco. ¿Vale? La cosa es jugarle a la contra. Jugarle a la contra. Yo como digo, me lo estoy pasando bastante bien. Y es que no tengo tiempo, pero me gustaría organizar algo por parse. Uf, qué bonito eso que ha hecho ahí. Venga, es que al final me fajo. Al final termino entrando en la guerra. Y sé que no es eso lo que queremos. Uf, es lentísimo. Uh, 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 pero lento. Con rabia, eh. Estamos ante el nuevo Butterbeam de... Pero en este... Uf, bueno. Estamos ante el Butterbeam de Undefeated. Ahí lo hemos alcanzado. Es que, si os dais cuenta, estoy reaccionando bien. Pero no, el personaje no, tío. No re... Es súper lento. Venga. Y además el problema aquí... Es que Luis tiene una estamina que no es ni medio normal. Claro. ¿Habéis visto que en la ventana de tiempo que yo le he lanzado una mano, él me ha colado tres? Vale, pues. Creo que ahí es donde va a erradicar el verdadero reto, ¿no? Vale, 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 vale. Me tengo que relajar. Porque mira, la estamina la estoy aguantando bien. El 98% de estamina está de hecho bastante, bastante bien. Este tío me baila. Tampoco quiero yo tirar manos que no... Es complicado, ¿eh? Es muy, muy difícil. Y al final yo sé que voy a tener que ir a la guerra, pero... Pero en plan, como... Un mardito enfermo. ¡Uff! Vale. Aquí me falta la montaña también. Vale. Vale. Creo que hay que hacer la predict de los golpes un pelín antes incluso de que lo tire. Bueno, tienes que ser prácticamente aquí el profesor X, ¿no? Vale. Tocamos abajo, pero suelta. No, no quiero que lances tantas manos. Si no, te lo estoy diciendo, Eddy. Aparte tiene los brazos muy cortitos. Parece un tiranosaurus re. Vale. Vale. El caso es que si conseguimos tirar una manita así suelta de vez en cuando... Qué coño, ¿eh? Venga, hay que ser menos previsible. Tendríamos que dejar... Fijaos lo que os voy a decir. Quizá la estrategia óptima aquí sea intentar que él falle golpe. Creo que puede ser, de hecho, bastante buena estrategia de cara al séptimo o octavo round. Bueno, vamos a intentarlo. Pero es que es súper lento. ¿Habéis visto cómo le contestaba a ese? Bueno, pues... Es que es lentísimo. Vale, vale. Es que luego en la salida, él te caza... Y es que digo, si me fajo en la corta, me meto inside. Bueno, esto tiene algo bueno, ¿no? Si perdemos la pelea, lo bueno que tiene es que sabemos que no vamos a jugar más con Edith Hall en la vida. Pero es que lo del juego también es mala leche, tío. Mira que emparejarme con un Joului. Forme un tío mazoco. Pero me vas a poner a Joului. Formeamos a Meali ya también, que es más rápido. Y que está súper bien conseguido. En la boca, ¿no? Venga, vamos a hacer ahí un poco... No, se le ha hecho Nicolino Loche con sobrepeso, ¿no? Venga, pega. Un momentito, un momentito, que poco se habla, ¿eh? Un momentito, que le estamos cogiendo el punto. Lo bonito de este juego es eso, que... Venga, salimos, salimos, Edith. Salimos que vamos a dar aquí un recital de boxeo a toda la muchachada, ¿no? Ojo. Mucho ojo, que la cosa se está poniendo... interesante. La cosa suena rá. Venga, 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 venga. Vamos a boxear, venga, venga. ¿Qué quieres? Venga, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Yu, Louis? Bueno, cuidado. Cuidado, que ahora mismo me estoy calentando. Ya está. Edith, si es que le ha dado tiempo de ducharse. Está súper crecido, ¿eh? No, ya, 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 ya. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es de esos boxeadores a los que le pesa la mano, pero en plan de decir... esto ya me parece osceno, ¿no? Aguantazo. Tenemos que esperar a la contra, sin desesperarnos. Venga. ¿Veis? Ahí, venga, venga. Vamos a disfrutarlo. Vamos a masticar And Disputed. Venga. Venga. Uy, que en Inside funciona mejor. Cuidado. Cuidado. Que se me está yendo la pinza. Uf. Uf. Bueno. Esa mano llega a entrar y... Y dejamos aquí a una viuda, ¿eh? Porque además, el tiempo solo de carga de la mano es mayor del que me tarda en abrir el juego. No. Cuidado, Ricky Jade. Que tu reto... Me río yo de él, ¿eh? No. Bueno. Tengo que estar muy cansado también, os lo digo. Y este hombre tendría que estar tirando de camiones más que boxeando. Joder, pero si es que es lentísimo. Es un insulto, ¿eh? Es un insulto a la vista, vamos. Pero el caso es que... No, está quieto. Pero si es que no le estoy dando a esos botones. Me ha dado en la panzota. Me ha dado en la panzota y me está haciendo bastante buco. Bueno, vale. Bueno, 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 bueno. Poco se habla. Poco se habla de estas maravillas. Aprenda a jugar and dispute con Edith Gold. ¿Qué pasa? Es de presionar el bicho, ¿eh? Te presionan estas 300 libras de pura ricura, ¿eh? Joe Louis. Venga, venga, venga. Que no se peca al cuerpo. Se peca a la cara. Venga. Venga. No, es que yo al cuerpo aparte no intento pegarle. Daos cuenta de que mientras que le lanzo el golpe, el tío ya está eso. En su casa. Oh, qué pupa me ha hecho. No, no me va a coger. No me va a coger. No, no me tire. Por favor. Se lo va por la campana. 82% de estamina. Esto ya está en declive. Esto ya está en declive. Asarto número 6 y... ¿Vale? A ver si podemos, por lo menos... No es complicado. Creo que... Yo estoy aquí hablando con una alegría. Venga, sube un poquito la guardia. ¡Oh! Vale. No, pero si le estoy dando a que se cubra. ¿Por qué no te cubres, Eddy? Está muy cansado. El caso es que Joe Louis se está cansando mucho. Pero... Claro, es que... Súper rápido. Y a los puntos... A los puntos no tenemos nada que hacer. Vamos. Esto lo sabe todo el mundo. Baja las manos. Venga. Baja las manos. Hemos venido a jugar, ¿no? No, pero... Es que... El jazz es lento. La cintura es lenta. Es todo muy lento. Es todo muy lento. Vamos, que yo creo que si no me noquea... Ya es una victoria, ¿no? No, pero... Para, hombre. Malísimo. Qué personaje. Patético, tío. Qué necesidad tienen de meter a este tipo de personaje aquí. Yo, de verdad, entiendo que Dijolfo está en ilusión en participar en un proyecto de este tipo, ¿no? Bueno, ahí había un azarto en medio que yo me lo... Que lo hubiese dado el bueno de Eddy. ¿Qué? ¿Qué no? ¿A qué? ¿Hacemos la técnica de cansarlo? Venga, vamos a hacer la técnica de cansarlo. Vamos a presionar en el Insight. ¿Qué? Uf. Fija como está de cansado, tío. Y no ha hecho prácticamente nada. Pero si es que ya no puedo tirar una mano sin que el tío se venga abajo. ¿Vale? No, 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 no. Es que... Porque el otro tío me está perdonando la vida, ¿eh? Si fuera un poquito más bueno me había humillado ya. No. Dos manos te asfixian. Es tremendo. Es tremendo. Esto es más que una pelea de buceo. Es luchar contra la natura. Ya voy entendiendo yo lo de reto de Ricky Jay. ¿Vale? ¿Vale? Pero os dais cuenta que los movimientos los tengo, ¿no? Pero... Es complicadísimo. Porque el goceador no da más de sí, vamos. Es para nada, vamos. Es completamente para nada. Voy a aguantar eso ahí. Eso ha sido bueno. Vamos a intentar... Oh, no, 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 no. Porque el problema es que cuando quiero entrar ahí en condiciones normales con otro goceador, no tendría problema con este tío ya fijado en las caminas. ¿Vale? Porque tú sabes que tienes una pata que no va a ser dentista. ¿Vale? Unas esquivas interesantes. Pero esto no... Esto y nada es lo mismo. Bien. Esas dos manos han estado muy bien. Bueno. Dentro de lo malísimo. No, estamos tan... No sé, creo que no estamos tan mal. Bueno, si te llego a coger esa mano y te noqueo... Yo creo que se cae el pabellón. No, 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 no. Recupera, recupera un poquito. Venga. ¿Puedo ir de zurdo? No. Es que esa es otra. El juego no te deja cambiar de guardia. En las online no te deja. No. Busca abajo. Es rápido. Muy rápido. Yo no he jugado de momento con Joe Louis, pero... Tiene que ser un espectáculo. Será el siguiente posiblemente. Que pruebe los pesados. Fran Bruno lo probé y no me gustó nada. Fran Bruno. Creo que le queda mucho camino. Vamos a pegarnos. Es que si tuvieras un poquito, un poquito solo de velocidad en la mano, lo podríamos tirar a Eddie, pero... Es injugable, ¿eh? Pero horroroso. Es que es increíble. Fijaos en la estamina como se me ha ido al 39%. Nada, es que... Es que realmente tengo ganas de que el tío me noquee. No. Pedro. Bienvenido, crack. Estoy aquí sufriendo con el dishold. Y creo que hoy no va a ser el día de la victoria. Están tan poderosos. Uf, 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 uf. Está quemadísimo. Porque todavía dices tú, bueno... Pues Joe Louis está cansado, pero... Pero se sigue moviendo. Pero es que esto es una piedra, ¿no? Necesito un poquito de intensidad y no la consigue, ¿eh? Absolutamente nada, vamos. Nos queda... ¿Cuánto? ¿Uno o dos asaltos? No sé, creo que dos. ¿Habéis visto cómo está tirando las manos? No hay capacidad de reacción ya ninguna. Es que lo que está deseando es elegirse al Burger King de enfrente. Es que está KO, ¿eh? Pero, pero vamos. Que sigue de en pie porque... Porque todo es un milagro de Dios, pero... Pero, ¿cómo vamos a acabar la pelea? Este jugador, este boxeador está puesto por los memes. Yo creo que está puesto por los memes porque todavía... Eh... Butterbean, pues... Bueno, Butterbean te metió un derecho a suite de jabalito. Supongo que Dijol, llegado el momento ahora, algo similar. Pero, hasta ahora mismo y en el estado que están... Uf, 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 uf... En el estado que están los boxeadores, esto es impensable. Esto es impensable el jugar con esta persona. Resiste, con que resista y nos vayamos. Mira, yo si nos vamos a decisión, sería el hombre más feliz del mundo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Víctor, bienvenido, crack. Es que ni con distancia, realmente, si os dais cuenta... Ni con distancia ya puedo encajarle manos en condiciones... Y estoy cogiéndole el timing correcto, eh... Pero... Acaba, acaba este sufrimiento, por favor. Acá... Él tiene... Él tiene, ahora mismo, cansado, más velocidad que yo al principio. Con 19% de estamina. Bueno, si yo consigo irme, como digo, a decisión... Será un verdadero logro. No, no, no. Vamos, un caos. A Joe Louis en este juego... Eh... Porque, ya os digo, el tío está siendo muy benevolente. ¿Cómo se llama? Escriba. Escriba. Eh... Gracias. Gracias por permitirme pelear contigo. Porque esto no tiene nombre. Oye, ya que lo voy a subir, voy a mencionar a Ricky Jay para que vea que no he sido capaz de conseguirlo. Y ahora, yo os voy a relanzar el reto a ustedes. Los que tengáis un dispute. A ver si sois capaces... Pero veis, me sale. El movimiento me sale. Pero es que no hay manera. A ver si sois capaces de ganar una partida online con Edithall. La grabáis y la subís. ¿Vale? Os lanzo el reto a todos los que tengáis un dispute. Lógicamente, por favor, ganar una partida a decisión o por un caos. No me vale si se le cae la conexión al rival o el rival se queda con el mando quieto en la mesa. Me habéis entendido a la perfección, ¿no? No hay manera. Vale, vale. Entiendo, entiendo ya estas cosas. No, no puedo. Por mucho que escribe, por mucho que... Esto es impresionante. Él está cansado, pero no sabe. Yo creo que no, porque el chaval tampoco tiene mucha habilidad. Si os dais cuenta, a este Yului lo coges tú con cualquier otro goceador del pesado y ya hubiese caído a su un par de asaltos mínimos. Pero si me viese con cierto conocimiento de causas y supiera lo cansado que estoy, que ni las manos puedo lanzar, yo hubiese ido siendo él a por todas hace ya tres, cuatro asaltos mínimos. Gracias a Dios, por favor. Dale la pelea ya. Vaya suplicio. Vaya maldito suplicio de pelea. Uf. Insoportable. Lo de Eddie Hall en Andy Puder a día de hoy, ojo, no quiero decir que el día de mañana se ha hecho el pleno. Vamos, es que más perfecto y más bonito no puede ser. ¿Sois capaces de ganar con Eddie Hall en el online? Grabar un vídeo sin cortes de ningún tipo y subir la partida. Yo no he sido capaz. Lo mismo es que hay alguien que sí lo es. Me da igual el boceador que tengáis enfrente. Esto es insoportable. Bueno, lo he dicho. Muchas gracias por el apoyo, por estar aquí este ratito conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.